¿Sabías que alguno de tus actores favoritos mintieron para conseguir lo que hoy tienen? Cuando aún no eran famosos tuvieron que enfrentarse a ciertas cosas y lo primero que se les ocurrió fue mentir, pero gracias a eso consiguieron el papel que querían. A continuación conocerás los actores que mintieron para conseguir un trabajo en una película. Vamos con el video. 1. Richie McAdams La protagonista de True Detective tenía tantas ganas de trabajar a las órdenes de Terrence Malick que afirmó ser una gran amante de los caballos para que le diesen el papel en To The Wonder. En realidad reconoce que les tiene miedo y alegría, y quizás al ver el montaje final de la película se arrepintió de tanto sacrificio. 2. Claude Moritz Cuando un director tan famoso pone a cabo un casting que atrae a gente de todas partes, y cuando llega el momento de elegir a los actores para su película de 2011, Hugo, al parecer el director tenía la esperanza de llenar el papel con una actriz británica. Así que eso es exactamente lo que Claude Moritz logró aparentar, ya que en el casting la actriz hizo un acento creíble, y evidentemente el director se impresionó ya que la eligió para el papel. 3. Corría el año de 1990 y Sandra Bullock estaba dando sus primeros pasos en el mundo de la interpretación cuando se enteró que buscaban a una actriz de unos 30 años de edad para ser la protagonista de Poción de Amor Número 9. Por aquel entonces la actriz tenía 26 años, pero juró y perjuró tener 29, casi 30, para que le diesen el papel de científica en una de sus primeras comedias románticas, género en el que no tardaría en convertirse en reina de Hollywood. 4. Liam Hemsworth, para conseguir su papel protagonista en el cine, nada más y nada menos que junto a Malisaurus en la última canción, afirmó que sabía jugar voleibol, algo indispensable para su personaje. Su torpeza el día que rodaba la escena, en donde le tocaba jugar voleibol de playa, los productores evidentemente se dieron cuenta que el chico había mentido. 5. James Bond, tiene licencia para matar, y por lo visto también para mentir. Durante muchos años, Danny Crave incluía en su ficha de actor que era experto jinete, aunque en realidad jamás había montado a un caballo. Lo hizo a sabiendas de que si alguna vez le pedían hacerlo en una película, ya tendría tiempo para aprender. 6. Eddie Redmayne, cuando le preguntaron si sabía montar a caballo durante su audición para la serie de TV de Elizabeth I, Eddie le dijo al director que sí podía, a pesar de que en las grabaciones descubrieron la mentira, aunque no fue despedido ni nada por el estilo. 7. Robert Pattinson, cuando le preguntaron sobre su experiencia, él, entonces desempleado, Rob, mintió a los directores de casting, y dijo que asistía a Oxford y a la Academia de Arte Dramático. Pero si no hubiese mentido, tal vez no hubiese conseguido el papel en Harry Potter, el cáliz de fuego en 2005. 8. Anne Hathaway, para conseguir trabajo en la película Secreto en la Montaña, Anne mintió sobre sus habilidades para montar a caballo, y le dijo al director que no tenía ningún problema con eso. Sin embargo, se dieron cuenta de la mentira cuando el caballo no seguía las órdenes de la actriz, y más aún cuando se cayó de éste. Afortunadamente, eso no importó para que se quedara con el papel. Estos son los actores que mintieron para conseguir trabajo. Espero no se te han llamado la atención y que te hayan agradado. Comenta que te ha parecido el video y sobre de qué tema quieres el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!